La mañana le dije a mi madre Me voy para el norte Me voy de mojada, no quiero que mi hijo viva como pobre Mañana temprano voy pa' la frontera y no voy a arrancarme Ay, te encargo a Juanito, está muy chiquito y no va a juzgarme Me fui de mi pueblo dejando a mi hijo y a mi santa madre Llegué a California y encontré trabajo en un restaurante Y cada domingo le llamo a Juanito y vuelve a preguntarme ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Mami quiero abrazarte y me hago la fuerte y le cambio de tema Qué guapo y qué grande te estás poniendo Ya me dijo tu abuela Y me dice llorando Mamita regresa Ya no quiero juguetes Te quiero conmigo aunque no tenga fiestas Y me dicen llorando Mami si no regresas Con el dinero que mandas Junte una alcancía Pa' cruzar la frontera Y me hago la fuerte y le cambio de tema Qué guapo y qué grande te estás poniendo Ya me dijo tu abuela Y me dice llorando Mamita regresa Ya no quiero juguetes Te quiero conmigo aunque no tenga fiestas Y me dicen llorando Y me dicen llorando Mami si no regresas Con el dinero que mandas Junte una alcancía Pa' cruzar la frontera Te quiero conmigo aunque no tenga fiestas Me dicen llorando